Señor, gracias Padre por tu palabra. Ahora, enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, que tú eres fiel con nosotros. Tócanos, guíanos, Señor, y ayúdanos en cualquier forma que necesitamos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, bueno, segundo de Tesalonicenses 3, estamos enseñando a través de la Biblia, porque Dios escribió la Biblia y necesitamos aprender todo. Eso es lo que hacemos los jueves. Entonces, en esa iglesia, en Tesalonicense, ellos estaban sufriendo mucha persecución. Y tenemos que dar gracias a Dios que no tenemos aquí, ¿no? En China, ellos sufren mucho. Hay personas que están en la cárcel por muchos años. Y ellos están en celdas y mucha gente está adentro. Entonces, es muy difícil. Y hoy en día, quejamos mucho si tenemos una prueba chiquito, ¿no? Pero en esa iglesia, en Tesalonicense, ellos estaban sufriendo mucho. ¿Y qué es la razón? Porque ellos estaban sufriendo persecución de personas que no creyeron en Jesucristo, y principalmente muchos de los judíos. No todos, pero muchos de los judíos. Entonces, también esa iglesia tenía muchos problemas con falsa doctrina. Algunos de ellos estaban pensando que ellos ya perdieron el rapto. Y sabemos que el rapto es cuando vamos a subir para estar con Jesucristo en las nubes cuando Él va a venir por su iglesia. Y mucha gente en estos tiempos estaban renunciando de sus trabajos y todo. Y tenemos que tener cuidado. Pero, Cristo dijo que no sabemos ni el día ni la hora cuando Él va a venir. ¿Amén? Pero podemos saber los tiempos. Parece que su venida está cerca. Entonces, bueno, vamos a empezar en 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Dice, Entonces, Pablo primeramente, el apóstol, está pidiendo qué oración. Y eso me muestra tan importante es la oración. Y en la oración, Dios quiere escuchar su corazón. Él quiere escuchar su amor para Dios. Él quiere escuchar eso. Él no quiere que estemos diciendo lo mismo como oraciones que son repetitivas. Pero Él quiere escuchar su corazón. Y lo que es muy interesante es que Pablo está pidiendo oración. Y eso muestra la importancia de eso. Y muchas veces sentimos mal. Muchas veces sentimos cansados en la batalla espiritual. Y muchas veces, como somos tontos, no estamos orando. No estamos leyendo la Biblia. Y tenemos que leer la Biblia. Es un privilegio muy grande que tenemos la Biblia. Por muchos siglos, casi muy poca gente tenía su propia copia. Es muy importante que leemos porque Dios es el autor de la Biblia. Entonces, también Él está pidiendo oración. Él dijo por nosotros. Eso nos muestra que tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Y claro, cada persona necesita oración. Pero especialmente los líderes de la iglesia. ¿Y qué es la razón? Bueno, Satanás quiere atacar a los líderes más que todos. ¿Qué es la razón? Porque si él puede causar un pastor o alguien para caer en pecado, afecta a mucha gente, ¿no? Escuchas personas que ellos cayeron en fornicación, o ellos cayeron en falsa doctrina, o cualquier forma, y puede dañar a mucha gente. Entonces, ora mucho por los líderes en la iglesia. Cada persona necesita, pero especialmente por los líderes. Entonces, para mí, sí, por favor. Entonces, pero hemos escuchado muchas veces de pastores que cayeron en orgullo, o ellos cambiaron como mal, como dictadores, y como egoístas, o ellos cambiaron que ellos están buscando mucho el dinero, y cosas que ellos no deben. Entonces, es muy importante. Yo tenía un amigo que, ella estaba yendo a una iglesia en el otro lado, finalmente. ¿Y qué pasó con ella? El pastor cayó en pecado, y él estaba saliendo con la secretaria, y entonces ella ya no está yendo. Y eso es muy triste. Tenemos responsabilidad, cada uno de nosotros, que oremos. Y muchas veces quejamos de los líderes, ellos están haciendo, y no estamos orando, tenemos que orar. Y eso muestra también que cada persona es importante. No solamente los líderes. Cada persona es importante. Tú tienes tu responsabilidad. Pablo dijo, ora por nosotros. Entonces, necesitamos hacer eso. Para mí, me gusta tener una lista de personas, porque ya soy viejito, y a veces puedo olvidar cosas y personas, y eso, muchas veces personas dicen, oh, ora por mí, por eso. Y tú eres, ok, sí, está bien, y nunca lo haces. Porque olvidamos, ¿no? Eso pasa. Entonces, Pablo está, perdón, Pablo está pidiendo oración por ellos, pero también, ¿para qué? Para que la palabra de Dios corre rápidamente. Y él dijo eso porque hay muchos obstáculos. Mucha mala gente quería prevenir a la palabra de Dios ser predicado. Y él dijo también para que la palabra de Dios va a ser glorificado. Entonces, es algo que es muy, muy importante que entendemos. Yo estaba estudiando, y enseñé este un domingo. Mucha gente muere cada minuto sin Cristo. Muchos. Muchísimos. Entonces, es más o menos 100 personas cada minuto. Más o menos. 95, no sabemos exactamente y obviamente. Pero generalmente eso es lo que es. Mucha gente. Entonces, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de orar, y de tener un corazón que es, tiene compasión para la gente. Entonces, él está diciendo, ora para que la palabra de Dios va a pasar y todos van a escucharlo rápidamente. Y hay muchos obstáculos en esos tiempos y siempre hay. Dice en versículo 2 del Seguro de Tesalicenses, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es, no es de todos la fe. Entonces, él está diciendo aquí que hay muchas personas que primeramente no son, no son como razonables. Ellos son, no son tan malos, pero no son buenos. Y ellos pueden causar problemas, por ejemplo, en la iglesia. O posible, pueden causar problemas en tu familia. Y todo el tiempo tú estás tratando de arreglar asuntos cuando personas están yendo al infierno. Y es muy importante que no somos así, que en la iglesia no siempre estamos chismeando, que estamos hablando de otras personas, que estamos quejando constantemente. Uy, da mucho calor en la iglesia. Y quejamos, y quejamos, y quejamos. No debemos hacer eso porque estamos en una batalla espiritual para almas. Hay cosas que son más importantes. Pero él dijo también que hay hombres que son perversos y malos. Que ellos no tienen fe, que ellos son completamente malos. Y ellos muchas veces quieren dañar. Y por ejemplo, en otros países, y a veces en México, pero no mucho, gracias a Dios, matan los cristianos. Mátenlos en otros países en África. Y eso es muy triste. Y él está pidiendo oración para que eso no va a pasar. Y ellos pueden predicar el evangelio. Pero tenemos que entender que tenemos un enemigo y que Satanás es real. Y siempre estoy diciendo, no necesito tener miedo si estoy muy cerca de Jesucristo. Pero si estoy jugando con pecado y haciendo eso, estoy abriendo la puerta de cosas que pueden pasar. Dice en 1 Tessalonicenses 2.18, Eso a mí es increíble. El apóstol Pablo, Satanás podía estorbarlo. Él quería ir a una parte y Satanás que él podía prevenirlo por un rato. Otro ejemplo, en 2 Tessalonicenses 4.14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, ¿qué miramos aquí? Es que hay obstáculos y personas malas que quieren prevenir la palabra de Dios. Corre, porque estamos en una batalla espiritual. Y algo que Dios tocó mi corazón que necesito tener esta actitud. Muchas veces somos muy flojos, muchas veces no estamos pensando mucho que estamos en una batalla espiritual, pero sí estamos. Y a veces tenemos problemas en la familia y no estamos orando tanto, solamente estamos orando por mi taco en la tarde. Muchas veces tenemos muchos problemas en la familia y no estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy buscando a Dios. Estamos en una batalla espiritual y necesitamos hacerlo con todo mi corazón. Mira lo que dice en 1 Timoteo 6, 12, Pelea que la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Wow, entonces dice Pablo aquí, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y muchas veces no estamos haciendo eso, tenemos que tener una actitud que estamos en una batalla espiritual, que tengo que tomarlo en serio. Pero muchas veces no estamos haciendo eso, muchas veces no estamos compartiendo con personas la palabra de Dios, muchas veces no estamos orando, muchas veces estoy jugando con tentaciones y puedo caer en tentaciones si estoy haciendo eso. Es como es. Entonces, Pablo está pidiendo oración, él está diciendo, ora mucho por nosotros que la palabra de Dios cora, que muchos van a conocer a Cristo. Dice en Segundo de Tessalonicenses 3.3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del que? del mal. Entonces, dice aquí que Dios es fiel, Dios es fiel. Dios nunca te olvida, él nos ama, él nos cuida, él quiere guiarte en su vida. Y una parte de la Biblia que es muy interesante es que Satanás quería destruir la fe de Pedro, él quería, entonces él está mirándote, él quiere destruir tu fe, y eso hablamos que eso pasó con Job también, ¿no? pero él necesita tener permiso para cualquier cosa, pero la cosa que es interesante es que Satanás buscó destruir la fe de Pedro, el apóstol. Mira lo que dijo Jesucristo que es tan impresionante, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido de zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto conforma a tus hermanos. Entonces Jesús oró que la fe de Pedro no va a desaparecer, él oró que su fe va a seguir. Entonces tenemos un enemigo que quiere destruirte y tenemos que estar listos y peleando la buena batalla. Por eso imagina estás en un deporte, estás luchando con alguien y tú eres otro en la cara, otro en el estómago y no estás peleando, estamos en una batalla espiritual y no debemos jugar con tentaciones, tenemos que correr esta carrera, esta batalla con todas mis fuerzas y si no voy a perderlo, voy a caer caer en tentaciones, Dios va a protegerme pero si estoy jugando con tentaciones voy a perder. El ejemplo de Job me gusta mucho, Job era un buen creyente en Dios, él creó en Dios, y qué pasó con él, él estaba sacrificando para sus hijos y Satanás vino con Dios un día y él dijo mira Job, Job es un buen señor, él busca a Dios, él ama a Dios y Satanás dijo qué, él solamente está sirviéndote porque qué, porque tú estás bendiciéndolo y Dios dijo ok, quita todo lo que él tiene y finalmente él dijo quita su salud también y él dijo él va a maldecirte pero qué, Job nunca maldeció a Dios, él tuvo fe siempre gracias a Dios, él faltó poquito porque era muy duro la prueba en donde él estaba pero él era fiel pero quiero decirte que sí Dios le permitió pero Dios le protegió pero si tú estás jugando con pecado puedes sufrir y Dios no puede protegerte porque tú no quieres tú no quieres por ejemplo muchas veces muchos hombres están con muchas diferentes mujeres y salen con una enfermedad feo y muchas veces se enojan con Dios pero es la culpa de quién de la persona y muchas veces hombres están tomando muchísimo y tienen problemas con su hígado tienen problemas en su familia tienen problemas con su esposo con su novia lo que sea están tomando mucho y ellos se enojan con Dios es la culpa de Dios no entonces si tú estás jugando con tentaciones Dios no puede protegerte porque tú no quieres entonces que dice en proverbio 6 26 dice porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma de varón tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan muchas personas son así no voy a jugar con pecado y nada va a afectarme voy a emborracharme mucho y salir con mis amigos de repente ellos están peleando en luchas de repente ellos tienen muchos problemas en sus vidas no hacen bien en las escuelas sus vidas no son muy responsables y destruyen la vida pero muchas veces dan la culpa de Dios Dios no me ama mira tengo tantos problemas y ellos están causando sus propios problemas y muchas veces personas salen con personas que no son de Dios y no debemos hacer eso nuestros mejores amigos deben ser personas que están buscando a Dios si no hacemos eso estamos causando nuestros propios problemas demás que pasa muchas veces con pastores es muy común no sé cómo puede ser tan obvio muchos pastores finalmente caen en pecado con quien con su secretaria eso es tan común es constantemente que es la razón siempre estás hablando con ellas y muchos pastores son como tontos ellos no deben estar hablando con ellas constantemente vas a caer que pasa el diablo va a venir y decir mira ella es bonita ella te habla mejor que tu esposa entonces ella es más joven y qué pasa poco a poco vas a caer no juegas con tentaciones somos débiles cada persona es tenemos que resistir la tentación y Dios va a protegerme entonces Dios oró por Pedro para sostener su fe Cristo es el autor de mi fe él quiere guiarme pero yo necesito tener un corazón que es obediente que no soy como con mi hija hoy comiendo en la mesa dije hija come en la mesa no no debemos ser así con Dios o vamos a causar nuestros propios problemas seguimos seguimos versículo 4 dice en 2 3 4 y tenemos confianza respecto a vosotros en el señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado lo que estoy mirando aquí es que Pablo está hablando de lo positivo pero también la Biblia habla de negativo los dos que está pasando en muchas iglesias hoy en día nunca quieren decir nada negativa no nunca quieren decir de pecado nunca quiere decir de mala doctrina nunca quiere decir la verdad solamente cosas que son muy suaves y nunca quiere decir la verdad pero eso no está bien tenemos que decir la verdad a nuestros hijos a veces aunque es difícil tenemos que los pastores deben ser decir la verdad a la gente porque ellos necesitan saber y el ejemplo no es el mundo el ejemplo no son ellos tienen mucha gente el ejemplo es jesucristo y muchas veces personas dicen no no debes hablar tan directo o necesitamos decir la verdad con el amor pero necesitamos decirlo quien es el ejemplo que tenemos que buscar es jesucristo amén él es mira como cristo habló con los discípulos puedes imaginar eso hoy en día lucas 8 24 dice y vinieron a él y le despertaron ellos maestro maestro que perecemos despertando él reprendió el viento y las olas cristo y cesaron y se hizo bonanza y les dijo él dijo que pobrecitos no él no dijo eso él dijo que donde está vuestra fe él dijo muy directo y terminizados se maravillaban y se decían unos otros quien es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen mira él dijo muy directo pero qué va a pasar hoy en día muchos van a decir estoy sentido ya no voy con jesús ya no voy a la iglesia estoy sentido eso pasa mucho no y cristo dijo directamente y muchas veces tenemos que escuchar la verdad y en vez de tener esta actitud que oh pobre yo que arrepentirnos y Cristo habló muy directo y los discípulos si ellos eran maduros van a escucharlo ok señor obviamente necesito arrepentirme pero hoy en día muchos son como caído estoy sentiendo no voy a iglesia eso es como un niño chiquito no debemos entonces en la biblia dicen lo que es negativa y también positiva los dos mira Cristo hizo lo mismo que dice en Mateo 15 28 entonces respondiendo Jesús dijo que ay quiero mi nombre aquí o mujer no soy mujer pero bueno quiero su fe que dice grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora entonces él dice lo mismo él dice los dos lo que es la verdad versículo 5 dice el señor encaminé vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo eso es algo que es muy muy importante que aprendemos aunque tenemos pruebas a veces a veces somos enfermos a veces tenemos problemas en la familia a veces tenemos problemas con el dinero o con con mi esposo esposo con mis hijos o mi trabajo tenemos que tener paciencia y entender que Cristo me ama que él está guiando mi vida que tengo necesito tener paciencia en medio de las pruebas pero que pasa muchas veces personas no son pacientes ellos empiezan de tomar y hacer cosas que ellos no deben entonces que pasa tenemos que tener cuidado que confiamos en Cristo en medio de las pruebas pero muchas veces decimos ay señor sácame de esta prueba sácame de este trabajo pero Dios está tratando de enseñarte de arrepentir de algo por ejemplo posible tú y tu esposa están peleando de lo mismo muchas veces es por años lo mismo ok porque no pones el tenedor aquí y él no quiere allá él quiere en otra parte y ustedes están peleando por años y años y años o bueno posible Dios quiere enseñarte de que rendir su corazón ok mija como tú quieres y tú no entonces muchas veces Dios quiere enseñarnos pero no queremos aprender pero tenemos que aprender las lecciones que Dios quiere Santiago 1 2 que dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ustedes hacen eso otra prueba otro pleto porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia tengo más paciencia con mi esposo con mis hijos con mi trabajo más tenga la paciencia su obra que completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna eso es muy importante que es Dios tratando de enseñarme versículo 6 dice pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros eso es otro tema esa es la razón es tan importante que leemos toda la Biblia para que entendemos lo que Dios quiere él está diciendo aquí que en la iglesia tú no debes pasar tiempo con personas que son que dicen que ellos son cristianos buscando a Dios que no debes pasar tiempo con ellos como comiendo como como actuando que todo está bien por ejemplo si Chema un día él está voy a mirarlo él está tomando algo así espero que nunca yo necesito por amor de Cristo decir hermano eso no está bien ya no puedo salir contigo ni una parte no es porque soy un fariseo no soy mejor que nadie pero tú estás haciendo mal y no puedo pasar contigo el tiempo entonces dice aquí directamente pero muchas veces mira eso es otra cosa que es muy directo y personas van a decir oh que mala onda no a veces es necesario disciplina como en la familia a veces necesitamos disciplina y hoy en día que está pasando con los jóvenes andan bien mal y dejan ellos hacer todo lo que quieren y no debe ser así seguimos en versículo 7 pero vuestro mismo ¿por qué? perdón porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros entonces él está diciendo aquí algo que es muy interesante Pablo aunque él era el apóstol él trabajó él hizo carpas en la mañana y en la noche él trabajó cuando él necesitaba y hoy en día muchas veces los pastores están regañando constantemente la gente y eso no debe ser entonces ¿qué pasa? él trabajó cuando él necesitaba pero él dijo ¿qué? él dio este ejemplo para que personas que están en el ministerio tienen una actitud de un serviente por ejemplo no está bien si cada mañana voy a la casa de Alma ¿dónde está mi choncún? o cada día voy a la casa de Berta y mi desayuno ¿dónde está? no no necesito trabajar si necesito trabajar y necesitamos tener esta actitud y Pablo era un opuesto que estaba trabajando si es necesario y muchas veces si es dice aunque ser un pastor es un trabajo obviamente según el texto de Tessalicenses tres días dice porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco que coma porque oímos porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno entonces Pablo está diciendo otra vez disciplina esa es la razón no me gusta dar dinero en la calle personas me dicen siempre es la misma mentira no sé por qué no pueden inventar otro mi mamá está enferma necesito dinero para ir en el micro necesito ir a Guadalajara siempre es algo y qué pasa ellos usan el dinero muchas veces para qué para comprar alcohol para comprar lo que sea drogas y muchas veces ok si tienes problemas voy a llevarte para un taquito y muchas veces ellos dicen no no olvídalo olvídalo y que es la razón porque ellos quieren para para tener sus drogas entonces dice aquí si personas no quieren trabajar ellos no deben comer y muchas veces personas piensan que tú estás mal si no quieres ayudar personas no tenemos que orar posible la mejor cosa que puedes hacer es no ayudar posible tienes un hijo rebelde él todavía está en su casa y no hace nada no quiere trabajar no quiere hacer nada y muchos papás pobrecitos ellos están haciendo todo los hijos no quieren y muchas veces necesitamos hacer disciplina y eso también es amor muchas veces personas vienen a la iglesia solamente porque quieren dinero o algo eso no está bien muchas personas son flojos no quieren trabajar es como somos muchos de nosotros constantemente no debe ser pero entonces Pablo está diciendo si alguien no quiere comer no quiere trabajar no deben comer entonces seguimos y nosotros hermanos no os canséis de hacer bien eso es algo que es muy importante a veces es difícil no ay señor estoy cansado estoy disciplinando a mi hija otra vez ya no quiero otra vez siempre estoy haciendo eso ay no quiero darle una nalgada otra vez ay solamente voy a darle un dulce y ella puede ir al cuarto eso está mal no debemos parar de hacer las cosas como Dios quiere porque Él sabe lo que Él dice y si estás en el ministerio estás en la escuela estás en la casa en su matrimonio en todo haz todo tu mejor para Dios en la manera que Dios quiere que es la razón porque vas a tener una cosecha buena eso es bueno seguimos en 14 dice si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a este señalado y no os juntéis con él para que se avergüence más no lo tengáis por enemigo sino amonestarle como hermano entonces otra vez eso es disciplina si personas no quieren obedecer la palabra de Dios ellos solamente van a su casa por su comida o solamente quieren sacar dinero tenemos que hacer disciplina y no pasa tiempo con esa gente solamente si quieres como practicar con ellos y ayudarles a arrepentir pero tenemos que tener una buena actitud muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos tenemos una mala actitud ah mira lo que hiciste eso está mal muchas veces fallamos no ay señor perdóname tenemos que hacerlo con un corazón bien y con humildad pero decir la verdad Galatas 6 1 dice hermano si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de que mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado necesito tener una buena actitud si quiero hablar con alguien versículo 16 dice y el mismo señor de paz os de siempre paz en toda manera el señor sea con todos vosotros Cristo quiere darte paz en su vida pero tenemos que hacer las cosas en la manera que Dios quiere y otra vez en la disciplina de la familia muchas veces no queremos disciplinar a nuestros hijos y ellos crecen y que paso cuando ellos ya son grandes ellos no quieren hacer ni una cosa que tú digas no y no tienes control porque no obedeciste al señor pero Dios quiere darte paz en su vida él te ama entonces en versículo 17 que dice la salutación de mi propia mano de Pablo que es el signo de toda carta mía así escribo y entonces Pablo es muy interesante en esos días ellos no tienen su propio laptop ellos no tienen una computadora y Pablo justamente él habló y otra persona escribió en una perga en un pergamino entonces pero esta vez él dijo que con mi propia mano pero él posible esta vez él también pero él firmó a menos pero él lo escribió eso es algo que es muy importante lo que está pasando muchas veces hoy en día es personas no quieren hacer su propio trabajo ellos no quieren muchos pastores es triste pero yo conozco ellos tienen libros en las librerías pero ellos no escribieron otras personas escribieron ellos pusieron sus nombres o que pasa muchas veces necesitas disciplinar sus hijos y dice su esposa no tú haces no tú no tú o que pasa necesitas hablar con alguien que tienes problemas y mandas a otra persona no necesitamos hacer nuestros propios trabajos y muchas veces en las iglesias hoy en día los pastores no escriben sus propios sermones ellos bajan del internet o ellos copian están copiando solamente un libro eso está mal tienes que orar y hacer su propio trabajo y Pablo está diciendo eso finalmente en versículo 18 y terminamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros que es gracias lo que no merecemos eso me encanta Dios quiere bendecirme aunque yo no merezco Él me ama tú mereces que Cristo vino en la cruz claro que no Él nos ama y Él quiere bendecirme pero yo necesito tener un corazón que quiere obedecer a Jesucristo entonces en este capítulo aprendemos muchas cosas para mí principalmente a mí que es increíble es que Pablo pidió oración para que la palabra de Dios cora y eso muestra la importancia de oración y pasa tiempo con Dios lea su Biblia si no entiendes todo inmediatamente está bien es poco a poco yo recuerdo cuando empecé de estudiar la Biblia yo era no entiendo nada yo recuerdo empezando de leer en Mateo tenía una genealogía y entonces yo estaba leyendo eso yo era que es todo eso pero ya entiendo lo que es es que es la línea de Jesucristo porque para que él puede ser el Mesías de Israel él necesitaba venir de esa familia solamente de Abraham de Isaac de David y esas familias entonces es poco a poco vas a entender pero tenemos que leer la Biblia y vamos a entenderlo mejor oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que podemos estudiarlo ayúdanos a ser fieles en las cosas que Pablo dijo en este capítulo que estamos disciplinando cuando necesitamos si en la casa o en la iglesia o lo que sea Padre ayúdanos a ser fieles en oración en leer la Biblia Señor y todo lo que él dijo Señor ayúdanos también tener gratitud que no estamos sufriendo como la iglesia en Tessalonica gracias por tu amor Señor que quieres cuidarnos que quieres guiarnos ayúdanos a no jugar con tentaciones tampoco Padre gracias por todo en el nombre de Jesús oremos Amén Amén